¡Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más! Hoy tenemos el caso de Shanda Shatter. Primero que nada, es un caso bastante, bastante largo, así que agárrense algo para tomar, un cafecito, quizá busquen algo que hacer porque vamos a estar acá un largo, largo rato. Tómense un segundo para mirar las imágenes, ya que en algunas partes se va a poner confuso con respecto a los nombres de cada persona. Hay varias personas involucradas y probablemente se beneficien de verles las caras cada tanto. Así que bueno, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Jackie Bott es la madre de Shanda Shatter. El primer matrimonio de Jackie había sido con su novio de la secundaria, Mike Boardman. Este matrimonio duró solo dos años después del nacimiento de su hija Paige. Su segundo matrimonio trajo a Shanda Renee Shatter, quien nació en Pineville, Kentucky, el 6 de junio de 1979. Su padre es Stephen Malloy Shatter. Este segundo matrimonio tampoco funcionó. Lo curioso de estas dos relaciones que Jackie tuvo fue que los conocía a ambos de la secundaria. Y de hecho, estos dos eran mejores amigos. La realidad es que para su segundo divorcio, Jackie trató de que la relación no fuese un fracaso y lograran llevarse bien por la familia. Shanda tenía 7 años cuando Jackie se casó con Ronnie Ott, quien a sus 41 años era 10 años mayor que Jackie y le ofrecía la seguridad financiera que sentía que necesitaban ella y sus dos hijas. Como los anteriores matrimonios, tampoco duró para siempre. Y a los 4 años terminaron divorciándose. Pero para entonces ya había pasado bastante tiempo desde el primer matrimonio. Y Paige, ahora de 19 años, vivía con la hermana de Jackie, Debbie, en un departamento al otro lado de la calle de la casa de Jackie. Steve Shatter, por su lado, se había vuelto a casar y ahora vivía con su esposa Sharon y sus dos hijos en las cercanías de Jeffersonville. Los padres de Shanda solían verse durante las actividades escolares de su hija. La joven, por su parte, disfrutaba de las visitas a la casa de su padre y estaba contenta de que ella y su madre ahora vivieran tan cerca de Paige. Shanda asistió en quinto y sexto grado a la escuela de St. Paul, en donde participó en los equipos de animadoras, voleibol y softball. Luego del segundo divorcio de su madre, la familia entonces se había mudado, en junio de 1991, a New Albany, India. Y Shanda se apuntó a la escuela de Hazelwood. Su primer día de clases fue fantástico. Apenas llegó, se la veía contenta. Amaba a Hazelwood. Sus maestros, según ella, eran agradables y ya había conocido a algunos compañeros. Pero tan solo dos días después ocurrió algo que hizo que el subdirector de Hazelwood llamara a Shaki. Shanda había estado en una pelea con otra chica. Este no era un comportamiento normal en su hija. Cuando Shaki llegó a casa, encontró a Shanda llorando. Su hija tenía un corte en la cara y un chichón en la nuca. Todo había comenzado cuando una chica de la clase de Shanda le dijo que quería cortar con su novio, pero que tenía demasiado miedo de devolverle el anillo que le había dado. Entonces, Shanda se ofreció a hacerlo por ella. Fue, ubicó al chico en cuestión e intentó explicarle lo que estaba haciendo. Pero él se lo tomó a mal y se empezó a enojar. Mientras se formaba un círculo de niños alrededor, apareció la prima del susodicho y formó una pelea en la que Shanda terminó en el piso. Ambas fueron castigadas por una semana. Es así entonces que Shanda conoce a Amanda Hebrin. A Amanda no le iba muy bien en la escuela, pero le iba bien en lo atlético. Y jugaba básquet en la escuela. Si bien tendía a ser tranquila y educada con los adultos, en la escuela era descrita como arrogante y un poco peligrosa. Solía vestirse con ropa holgada, jeans grandes y una gorra de béisbol. La actitud, cuerpo y vestimenta de Amanda había atraído a una cierta chica llamada Melinda Loveless, estudiante de octavo grado. Pequeño dato curioso acá para aquellos que no sepan inglés. Loveless significa sin amor. Ese era su apellido. Melinda se había retrasado un año en la escuela y ya estaba por cumplir los 16 años. Tenía varios pretendientes, pero solo ojos para Amanda. Melinda Loveless nació en New Albany el 28 de octubre de 1975, como la menor de tres hijas de Marjorie y Larry Loveless. Larry Eugene Loveless fue obligado a ir al ejército durante la guerra de Vietnam. Esto le provocó una fuerte herida emocional y trauma, a pesar de ser tratado como héroe a su regreso por la mayoría de las personas. Y digo mayoría porque Marjorie luego lo describió como un desviado sexual que gustaba de vestir la ropa interior de ella y de sus hijas. Según ella, era incapaz de mantenerse monógamo y tenía una mezcla de celos y fascinación de verla a ella tener sexo con otros hombres y mujeres. La familia vivió en New Albany durante la infancia de Melinda. Larry trabajaba de manera irregular para el ferrocarril sureño luego de su servicio militar y su profesión le permitía trabajar cuando le era conveniente. En 1965, Larry se volvió un oficial en pruebas en el departamento de policía de New Albany. Pero fue despedido ocho meses después cuando él y su compañero asaltaron a un hombre afroamericano a quien Larry acusó de haberse acostado con su mujer. En 1988, Larry trabajó durante un corto periodo como cartero, pero renunció tres meses después, luego de entregar muy pocas cartas, ya que la mayoría del correo se los llevaba a su casa para destruirlo. Marjorie trabajó intermitentemente desde 1974. Cuando ambos padres se encontraban trabajando, la familia tenía una posición económica relativamente buena, viviendo en los suburbios de clase media alta de Floyd Knoffs, Indiana. Larry, quien era violento y abusivo, no solía compartir sus ingresos con la familia y gastaba cualquier plata que lograba tener impulsivamente en él mismo, particularmente en armas de fuego, motos y autos. Es así que se declaró en bancarrota en 1980. Las hijas de los Loveless solían visitar las casas de otros familiares pidiendo comida porque no les daban suficiente en la casa. El matrimonio frecuentaba, por su parte, varios bares en Louisville, en los cuales Larry fingía ser un doctor o un dentista y presentaba a Marjorie como su novia. También acostumbraba a compartirla con algunos de sus amigos y colegas del trabajo, algo que ella en realidad encontraba asqueroso. Durante una orgía con otra pareja en su casa, Marjorie intentó quitarse la vida, un acto que repetiría varias veces durante la infancia de sus hijas. Cuando Melinda tenía 9 años, Larry sometió a Marjorie a una violación en grupo, luego de lo cual ella intentó ahogarse a sí misma. Pasado este incidente, ella le negó sexo a Larry durante un mes, hasta que él volvió a violarla mientras sus hijas oían el evento a través de una puerta cerrada. Imaginen, todo esto es con lo cual Melinda creció. Y hay que aclarar ahora mismo que en realidad esto no es una justificación, pero van a encontrar que todas las historias que les voy a contar acerca del pasado de cada una de estas chicas es terrible. En el verano de 1986, luego de que ella no le permitiera regresar a casa con dos mujeres que había conocido en un bar, Larry golpeó a Marjorie tan severamente que tuvo que ser hospitalizada. Después de esto, Larry fue condenado por agresión. El alcance del abuso de este hombre hacia sus hijas y hacia otros niños no está del todo claro. Varios testimonios alegan que acosó a Melinda cuando era una niña. De hecho, ella hasta hace años hacía entrevistas y contaba justamente que le costó bastante admitir que su padre, con quien en realidad quería tener una buena relación, había abusado de ella. También hay testimonios que indican que abusó de la hermana de Marjorie, de 13 años de edad, y que acosó al primo de las niñas, Teddy, desde los 10 a los 14 años. Sus dos hijas mayores también declararon que él las había acosado. Melinda durmió en la misma cama junto a él hasta que abandonó la familia a la edad de 14 años. Más tarde, en la corte, Teddy describió un incidente en el cual Larry actó a las tres hermanas en el garage del hogar y las violó sucesivamente. Larry era verbalmente abusivo hacia sus hijas y disparó un arma de fuego en dirección a la hermana mayor de Melinda, Michelle, cuando tenía 7 años, fallando intencionalmente. Tenía la costumbre de hacerles pasar vergüenza a sus hijas al recoger su ropa interior y olerlas en frente de otros miembros de la familia. Durante dos años, comenzando cuando Melinda tenía 5, la familia se involucró profundamente con la iglesia bautista de Graceland. Larry y Marjorie confesaron completamente sus actividades y juraron renunciar a la bebida y al intercambio de parejas mientras fueran miembros de esta iglesia. Larry se convirtió en un pastor bautista y Marjorie consiguió trabajo como enfermera en la escuela. La iglesia luego ordenó que Melinda fuera llevada a una habitación de hotel con un hombre de 50 años para un exorcismo de 5 horas de duración. Más tarde, Larry se convirtió en un consejero matrimonial dentro de la iglesia y adquirió la reputación de ser muy abierto con las mujeres. De a poco, agarraba un poco de confianza y finalmente intentó violar a una de las mujeres que tenía cerca. Luego de ese incidente, los lobles abandonaron la iglesia y regresaron a sus antiguas profesiones y vicios. En noviembre de 1990, luego de que Larry fuera sorprendido espiando a Melinda y una amiga suya, Marjorie lo atacó por la espalda con un cuchillo. Fue enviado al hospital luego de intentar agarrarlo con sus manos. Quizá en causa de este evento o a la seguidilla de problemas con su esposo, Marjorie intentó quitarse la vida nuevamente y sus hijas tuvieron que llamar a emergencias. A raíz de este episodio, Larry solicitó el divorcio y se mudó a Avon Park, en Florida. Melinda se sintió devastada en ese momento, especialmente cuando Larry volvió a casarse. Durante un tiempo, él le enviaba cartas intentando manipular sus emociones, pero eventualmente cesó toda comunicación con ella. Para este entonces, Yanda todavía no conocía a Melinda. Solamente había conocido a Amanda después de que ésta le pegó. En ese momento, Melinda vivía en una casa pequeña de dos pisos, justo enfrente de un cementerio en Charleston Road. Su madre se había divorciado y aunque tenía un buen trabajo como enfermera en el Floyd Memorial Hospital, estaba teniendo problemas para hacer los pagos de la casa. Un año después de su divorcio, se había vuelto a casar. Su nuevo esposo, Mike Donahue, tenía un trabajo en Louisville y entre los dos proveían bien para el hogar. El cual incluía a Melinda y a Melissa, ya que la hermana mayor, Michelle, se había mudado en ese momento. Melinda tenía sus propias cosas, su propio espacio, pero no estaba del todo contenta. Le molestaba este nuevo padrastro que tenía y se resistía a los intentos de hacerse amigo de ella. Ahí es que comenzó a pasar más tiempo que nunca con Amanda. A principio de aquel año, su madre le preguntó sobre una marca que tenía en el cuello y Melinda admitió que ella y Amanda eran amantes. Marjorie había respondido a esto con enojo y decepción. Era incapaz de entender por qué sus tres hijas eran lesbianas. Pero después de un tiempo, entendió y la dejó en paz. Cuando ocurrió esta pelea con Yanda, Amanda le explicó lo que había pasado como una especie de triunfo. Estaba orgullosa de haberla golpeado, pero molesta por tener que soportar el castigo que le dio la escuela. Y en un principio, Melinda no estaba particularmente preocupada por nada de eso, ya que ambas habían estado en este tipo de problemas antes. Solo significaba que no podrían pasar tiempo juntas entre clases. El verdadero problema llegó cuando la actitud de Amanda hacia la chica que había golpeado, Yanda, cambió. Ella le comenzó a explicar que durante el tiempo que pasaron juntas en el castigo, ambas se habían reconciliado y que eran amigas. Que Yanda le gustaba mucho. Es entonces que Melinda decidió un día llegar tarde a clases para ir a detención con ellas. Durante la detención se dio cuenta de que las chicas eran ya muy cercanas. Compartían notitas, se sonreían entre ellas, se acercaban quizá un poco de más. Punto aparte, fuera de eso, Amanda solo hablaba de Yanda. Así que Melinda se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y no le gustó para nada. Ese día cuando la maestra les dijo a los estudiantes que podían por fin irse, Melinda tomó sus libros y esperó a Amanda en el pasillo. Quería hablar con ella a solas. Pero Amanda salió con Yanda a su lado. Las chicas se reían, se daban codazos e iban juntas. Amanda entonces se acercó a Melinda y le presentó formalmente a Yanda. Esa tarde después de la escuela, como de costumbre, Melinda llevó a Amanda a su habitación. Antes de eso, en la escuela había visto a Amanda meter algunas notas de parte de Yanda en su bolsillo. Así que cuando llegaron a su cuarto, intentó sacarle las cartas para ver qué tanto estaban hablando. Finalmente Melinda la golpeó y le sacó las notas, o más bien cartas que empezaban a ser un poco románticas. Una de las notas decía que Amanda era muy linda. Resultaba evidente que ambas chicas se atraían mutuamente. Y por supuesto que Melinda tenía un problema con esto. Después de todo, habían pasado dos años juntas. Pero para Amanda esto no significaba lo mismo y quería estar con Yanda. Es así que Amanda y Yanda se siguieron viendo. Yanda incluso se la presentó a su madre Jackie, a quien de hecho no le gustó. No le parecía la mejor persona para estar cerca. En términos de una relación sentimental, Jackie no lo pensó demasiado. Ya que en realidad a Yanda le gustaban mucho los chicos. Había tenido su primer novio bastante joven y siempre estaba más interesada por ese lado. La realidad, de todas formas, es que Yanda tampoco había tenido una introducción como tal a la homosexualidad. Prácticamente no sabía nada. Sus padres no tenían amigos abiertamente homosexuales. Y de hecho, nunca había conocido a nadie que afirmara ser homosexual. Básicamente nadie le había hablado del tema. Entonces, mientras que Jackie pensaba que era imposible que su hija estuviera en algo sentimental con esta chica, Yanda trataba de comprender qué le estaba pasando. Amanda, por su lado, trató de entender, de a poco, si podían ser más que amigas. Y por eso, estas son algunas cosas que le escribió a Yanda en cartitas. En la primera, fechada el 13 de septiembre y dirigida a Shanna, Amanda insinuaba un poquito acerca de la homosexualidad. Si no nos hubiéramos peleado, esto no habría ocurrido. Sucedió. No quiero que pienses que soy una mala persona ni nada. No me gusta pelear. Odio pelear. Justo cuando te tenía en el suelo preparándote para golpearte, no pude porque parecías tan indefensa allí abajo. Pero me intentaste golpear y fallaste. Así que comencé a golpear. Quiero la verdad. ¿Sabes si quieres pelear? Si no, no te sientas mal. Te ayudaré si quieres que lo haga. Tengo una pregunta que hacerte. Sé que esto puede sonar tonto, pero ¿te gustan las chicas? Bueno, ¿te gustan las chicas? Si es así, creo que es genial porque es muy diferente. ¿Es por eso que eres tan amable conmigo? ¿Crees que soy linda o algo así? Por favor, dime la verdad. No me reiré porque creo que es genial. En otra nota, tres días después, Amanda aludió a conversaciones recientes que había tenido con Shanda. Amanda ya le había contado a Shanda sobre su relación con Melinda y estaba comenzando a presionarla para que entablaran una amistad similar, diciendo Este comportamiento continuó hasta que finalmente Shanda invitó a Amanda a su casa y tuvieron relaciones. Desde ahí, siguieron estando juntas. Sin embargo, Amanda sabía que tenía que ocultarlo lo más posible de Melinda, porque era una persona muy celosa y físicamente agresiva. Sin embargo, se siguieron escribiendo cartas, lo cual no era una buena idea. Mientras tanto, Shanda se estaba quedando cada vez más sola. El relacionarse con Amanda le trajo problemas, ya que el resto de las personas que la conocían huían de ella y de las personas que la rodeaban. Nadie quería verse envuelto en ningún problema. Para ese entonces, le quedaba una sola amiga que no iba a la escuela con ellas. A esta chica le dijo que probablemente era bisexual, porque le seguían gustando mucho los hombres. La amiga de Shanda percibió que era posible que por su naturaleza bondadosa, en cierta forma, hubiese sido empujada rápidamente a una relación con una persona que quizá no quería del todo. La realidad es que Shanda y Amanda pasaban tanto tiempo juntas que ya era más que obvio lo que ocurría entre ellas, y Melinda quería alejarlas. Así que un día le dejó una nota a Shanda que decía lo siguiente. Shanda, no me tengas miedo, por favor. Solo quiero ser tu amiga. Simplemente no me gusta cuando hablas con Amanda cuando no estoy allí. Quiero decir, ¿por qué no podemos las tres ser amigas? Actúas como si tuvieras algo con ella. Amanda y yo estamos juntas, y ella me ama y yo la amo. Ella solo quiere ser tu amiga. Tienes que aceptar eso. No quiero que te escondas a mis espaldas. ¿Por qué no hablas con Amanda cuando está conmigo? Necesitas encontrar un novio porque Amanda es mía y hasta puedes preguntarle. Por favor, habla con las dos o puedes olvidarte de Amanda. Tú, Amanda y yo tenemos que hablar juntas y arreglar esto. Entonces todas podríamos ser amigas. ¿Puedes reunirte con nosotras en el almuerzo? Tu amiga Mel. Esto no funcionó. Shanda y Amanda se siguieron viendo. Así que Melinda decidió acorralarla un día en un pasillo y decirle que no se acercara a su novia. Melinda pensó que sus amenazas habían funcionado hasta que un día abrió el casillero de Amanda y encontró una nota en forma de corazón. En la nota estaban escritas las palabras, Shanda ama a Amanda. Enfurecida, Melinda sorprendió a Shanda en el pasillo, la agarró del pelo y la empujó contra la pared. Esta vez volvió a advertirle que Amanda era suya y que se alejara. Shanda, esta vez, le dijo directamente a la cara que sí. Pero Melinda ya estaba harta y le dijo a Amanda que habían terminado y que podía tener a Shanda si la quería. Después de unos días, Melinda se calmó y se disculpó con Amanda. A su vez, Amanda prometió mantenerse alejada de Shanda. La realidad es que Amanda estaba mintiendo y después de su reunión con Melinda, le escribió a Shanda una nota en que le contaba lo que había pasado y decía que en realidad quería estar con las dos y que las amaba a ambas. Por ese tiempo, Amanda le pidió a Shanda que la acompañara a un baile de la escuela, sabiendo que a Melinda no le gustaban los bailes y que había hecho planes para pasar la noche con su amiga Carrie Pope, de 17 años. Estas dos jóvenes se conocieron a través de un grupo de adolescentes homosexuales y lesbianas que pasaban el rato juntos en New Albany y Louisville. Carrie también tenía su propio auto y conocía a alguien que podía comprarles alcohol, ya que recordemos que eran menores de edad en aquel momento. La noche del baile, Melinda estaba bebiendo demasiado. Le pidió a Carrie en ese estado que la llevara a la escuela para ver si Amanda estaba con Shanda en el baile. Carrie trató de disuadirla porque entendía en qué podría terminar la noche si pasaba algo, pero Melinda insistió y terminaron en el estacionamiento del lugar, esperando que acabara el baile. Cuando Melinda vio que Amanda y Shanda salían juntas, se enojó y fue directamente a confrontarlas. Luego de que el director de la escuela rompiera la pelea, Amanda se fue con Melinda y su amiga, dando excusas acerca del por qué había ido con Shanda al baile. Una vez más, Melinda confió en ella, pero tan solo unos días después, las volvió a ver juntas, a pesar de que le dijo expresamente que no quería que hablaran si ella no estaba presente. Desde entonces, Melinda comenzó a salir con una amiga de una de sus hermanas, pensando en realidad que Amanda se pondría celosa y correría directo a sus brazos. No fue para nada así. Amanda por fin pensó que podría estar con Shanda sin problemas y le insistió en que todo estaba bien, que ahora entendía que Melinda era una mala persona y que ya no pasaría nada malo entre ellas. Como era normal en ella, Amanda le escribió varias cartas a Shanda profesando su amor y como cada vez iba odiando a Melinda más y más. Llegó a decirle que no la soportaba ni la quería ver. Pero la realidad es que Amanda estaba jugando a dos puntas, porque después de un tiempo sí le comenzó a dar celos que su exnovia estuviera con otra persona. Llegó incluso a descubrir el teléfono de esta chica y empezó a hacerle llamadas amenazadoras. Logró captar la atención de Melinda y ambas decidieron estar juntas de nuevo. Sin decirle a Shanda, por supuesto. Para que se den una idea, Amanda le escribió esto a Shanda. Shanda, hola cariño. Sí, te amo, pero siento que Melinda me tiene en trance y no sé cómo salir y tengo miedo. Si trato de salir, algo malo sucederá y estoy muerta de miedo. Shanda, creo que jamás le diría a Melinda que vamos a salir. Probablemente te mataría. Sí, te quiero mucho, Shanda, mi amor. Te amo, Amanda. Mientras Amanda trataba de arreglar todo esto, se enfrentaba a otro problema. Shanda había comenzado a hacer nuevos amigos y varios de ellos eran chicos. De repente, Shanda ya no contestaba sus llamadas ni respondía a sus notas. En lugar de encontrarse con ella entre clases, Shanda dedicaba tiempo a otras dos personas. A dos chicos llamados Ray y Mike. Amanda había comenzado a ponerse celosa por ella también y las cartas que le enviaba se volvían cada vez más amenazantes. La acusaba de engañarla y de no contarle la verdad. Como Shanda estaba ocupada con sus nuevos amigos, Amanda comenzó a pasar más tiempo con Melinda y otros amigos. En una ocasión, mientras todo esto estaba pasando, Amanda fue sorprendida faltando a la escuela. Así que el padre de Amanda llamó a Jackie a su trabajo. Jerry Hebring no sabía con quién en realidad se había ido Amanda aquel día, con quién había faltado a la escuela. Así que le advirtió a Jackie que Shanda podría haber estado con ella faltando. Jackie llamó a la escuela, pero le dijeron que Shanda estaba en clase y que no había faltado en todo el día. Así que aquella noche cuando le habló del tema, Shanda le admitió a su madre que Amanda y otras chicas habían tratado de persuadirla para que faltara la escuela con ellas, pero no lo hizo. Jackie estaba orgullosa de su hija y también aprovechó la ocasión para decirle que preferiría que no se viera más con Amanda. El padre y la madrastra de Shanda, Steve y Sharon Shutter, no sabían que Jackie le había prohibido en realidad en aquel momento a Shanda ver a Amanda. Así que no se les pasó nada por la cabeza cuando Shanda les preguntó si Amanda podía acompañarlos al Harvest Homecoming, el festival anual de otoño que se celebra en New Albany en octubre. Steve y Sharon habían conocido a Amanda una vez antes y en ese momento estaba vestida muy bien y se había comportado de la mejor manera. Eso por supuesto era con la esperanza de impresionarlos. Entonces cuando fueron a buscar a Amanda, aquella noche para recogerla, Steve y Sharon se sorprendieron por su apariencia. Estaba completamente vestida y aparentando ser un chico, que sería lo contrario a lo que vieron la primera vez. Pero eso ni siquiera era el problema, sino que Steve y Sharon también se sintieron desanimados por la actitud engreída de Amanda. Parecía estar tratando de impresionar a Shanda siendo agresiva o ruda. De camino a casa después del festival, Shanda preguntó si Amanda podía pasar la noche, pero Steve y Sharon dijeron que no. Esto último no importó demasiado para lo que pasó después, ya que al día siguiente, una de las amigas de Melinda le dijo que había visto a Amanda con Shanda en el Harvest Homecoming. Y Melinda no podía creerlo, ya que Amanda le había dicho que se quedaría en su propia casa aquella noche, que no haría nada. Christy, una amiga de Melinda, logró confirmar que se habían visto y Melinda pasó mucho tiempo aquel día quejándose frente a ella por todo lo que había hecho, por verlas separadas y que nada estaba funcionando. Le dijo a Christy que quería hacerle daño a Shanda. Sin embargo, su amiga Christy, en aquel momento, le dijo que el problema no debía ser con Shanda, sino con Amanda, quien seguía insistiendo y dándole esperanzas de que podían estar juntas. Esa noche, Christy y Melinda idearon un plan para hacer precisamente eso. Christy llamó a Amanda y le preguntó si quería escabullirse más tarde aquella noche. Amanda dijo que sí, ya que pensó que sería divertido, sin saber que Melinda iba a estar ahí. Christy le dijo que convencería a algunos chicos para que condujeran y que pasarían a buscarla más tarde esa noche. Melinda y Christy habían resuelto todos los detalles del plan. Christy convenció a uno de sus novios para que la recogiera a ella y a Melinda y los llevara a la casa de Amanda, donde Melinda se escondería en el asiento trasero mientras Christy iba a la puerta a buscar a Amanda. Cuando Amanda subiera al auto, Melinda la agarraría. Luego manejarían hasta algún lugar apartado donde Melinda golpearía a Amanda, todo lo que quisiera. Este plan, esos pasos que les estoy contando, son clave, ya que conformarían la base del plan para daniar a Shanda más tarde. Pero en ese momento su objetivo era a Amanda. La chica había mentido y jugado a dos puntas todo ese tiempo, así que Melinda estaba muy enojada. Se dirigieron al departamento de un chico mayor. Melinda no estaba interesada en consumir drogas, ya que quería mantener su cabeza despejada para la confrontación con Amanda. Christy no tenía plata, así que pagó por las drogas teniendo sexo con uno de los chicos. No era la primera vez que trabajaba en un intercambio de este tipo. Y de hecho, había desarrollado una adicción a las drogas, lo cual hizo que unas semanas más tarde su madre la llevara a un centro de desintoxicación. A medida que pasaban las horas mientras todo esto ocurría, Melinda se impacientó y comenzó a rogarle a Christy que se fueran. Para ese momento, de todas formas, Christy ya estaba un poco enojada, ya que no se sentía del todo bien. Parece ser que la cocaína que le habían dado era falsa. Era una mezcla de bicarbonato de sodio con Speed. Así que pasó bastante tiempo, no llegaron y el plan de esa noche se arruinó. Porque para cuando se fueron hasta la casa de Amanda, ella ya estaba dormida como para atender. Melinda entonces cambió su mentalidad y la próxima vez sería más cuidadosa, más precisa, tendría a otras personas de su lado, pero además la víctima sería otra. De un mes para el otro, Yanda había cambiado muchísimo. Ella llegó a esa escuela siendo deportista y activa, vistiendo ropa muy femenina y maquillaje. Se hacía el pelo todos los días, tomaba su apariencia muy en cuenta. Pasó de eso a usar ropa holgada, no preocuparse nada sobre su apariencia y ni siquiera salía de su cuarto. Sus padres notaron que algo le pasaba, pero no entendían en ese momento qué podía hacer. Un día, Jackie entró en la habitación de su hija mientras ella no estaba y vio una nota de parte de Amanda donde le enseñaba cómo falsificar una firma para salir excusada de la detención. La madre de Yanda llamó a la escuela y le dijeron que su hija había estado en detención varias veces por una nota firmada a su nombre. Al ir personalmente a la escuela, se enteró de que todo era peor de lo que imaginaba. Le mostraron no solo todas las notas firmadas para excusarse de la detención, sino también el boletín con las notas de Yanda. Todas reprobadas, pero supuestamente firmadas por la madre. En ese momento llamaron a Yanda a la dirección y cuando su madre la enfrentó, se puso a llorar. Le dijo que lo sentía y que tenía mucha vergüenza. Admitió todo y también contestó a la pregunta del por qué no se alejaba de Amanda de una vez. Yanda dijo que no podía hacerlo porque la estaba protegiendo de otras chicas que le querían pegar. Esas chicas eran Melinda y sus amigas. Esta fue la primera vez que Jackie estaba escuchando el nombre de Melinda. A partir de ese momento, Yanda cambió otra vez. Intentó estar con sus otros amigos y estudiar más. Tuvo incluso un profesor privado para reparar todos los meses de desaprobar. Pero Amanda la seguía buscando. Tanto fue así que Jackie fue hasta la casa del padre de Amanda a decirle que no quería que sus hijas se vieran nunca más. Y esto no era noticia para él, ya que muchos padres habían ido a decirle lo mismo. Pero él realmente no sabía qué hacer al respecto. Las llamadas de teléfono de todas formas de parte de Amanda cesaron. Con la ayuda de su tutor, Yanda estaba obteniendo buenas calificaciones nuevamente. Jackie pensó que todo estaba bajo control. Luego, mientras revisaba el correo un sábado, encontró una carta de parte de Yanda a Amanda. La cual había sido devuelta porque no tenía sello. Jackie abrió el sobre y encontró una foto escolar de Yanda. En el reverso, su hija había escrito la siguiente nota. Amanda, te extraño y siempre te querré. Pase lo que pase, extraño el toque de tu suave cuerpo. Inmediatamente, Jackie llamó a su exesposo y le contó todo. Yanda se estaba quedando en la casa del padre ese día e intentó mentir diciendo que era solo una broma. Pero su madre, padre y madrastra sabían perfectamente que no lo era y que debían terminar con esto de raíz. Si no eran solo amigas como Yanda había dicho, entonces la relación sería mucho más difícil de terminar. Después de que Yanda simplemente no admitiera la verdad, sus padres decidieron cambiarla a una escuela católica cristiana en New Albany, en donde se unió al equipo femenino de básquet y logró hacer nuevos amigos. Claro que no fue tan fácil, tuvieron que aportar más dinero y aparte ella no se quería ir de la escuela, Hazelwood, en un principio. Más allá de eso, todo era perfecto. Yanda había escapado y Melinda estaba por fin feliz porque no tenía una rival con quien competir. De hecho, la historia podría haber terminado ahí. Cada una podría haber seguido con su vida y sus relaciones, pero no. Yanda y Amanda volvieron a escribirse cartas en secreto. Amanda la invitó a otro baile en la escuela y de nuevo ocurrió lo mismo, una confrontación. La historia parecía no terminar más. A principios de diciembre, el padre de Amanda encontró docenas de cartas de parte de Melinda en la habitación de su hija. Preocupado por el contenido sexual de muchas de las notas, Jerry Herring estaba decidido a poner fin a esta relación. Llevó las cartas con Virgil Say, el oficial de Libertad Condicional Juvenil del Condado. Y a pedido suyo, Say contactó a Melinda y le dijo que si no se alejaba de Amanda, podría enfrentar cargos de acoso en la corte de menores. Melinda claramente se enojó. Sintió que Yanda era responsable de todos sus problemas, a pesar de que no estaba ahí. Y durante las próximas semanas le diría a todos sus amigos que quería matar a Yanda. Además le preguntó a una de sus amigas llamada Crystal cuál sería la mejor forma de deshacerse de un cuerpo. Y ella le contestó que poniéndolo en un contenedor y prendiéndolo fuego. En realidad, con lo que había pasado esa última vez en el baile, Yanda ya no quería saber nada acerca de todo el grupo de Amanda y Melinda. Así que, en realidad, no tenía de qué preocuparse. Yanda estaba feliz con su nueva escuela. Cada día se le veía más el cambio de actitud y encima de todo rechazaba todo contacto con Amanda. Ya no quería estar más cerca de ella. Pero como Melinda ya no creía nada de lo que decía Amanda, pensaba que Yanda volvería y que era una amenaza. Así que siguió con esta idea de que debía pagar. En eso es que comienza a agrandar su círculo de amistades y así es como conoce finalmente a las personas con quienes comete el crimen. El otoño anterior, Melinda había conocido, gracias a Carrie Pope, a muchos jóvenes. Entre los cuales se encontraban dos hermanos gemelos de 17 años llamados Larry y Terry Leatherbury. Ellos se habían mudado recientemente de Louisville desde Madison, Indiana. Fue a través de ellos que Carrie y Melinda conocieron por primera vez a Laurie Tuckett. Laurie había sido amiga íntima de los Leatherbury en Madison y compartía su fascinación por el ocultismo. Hagamos entonces un repaso rápido de a quienes conocería a Melinda y la ayudarían a llevar a cabo este crimen. Por más que algunas de ellas realmente no quisieran hacerlo. Mary Laureen, Laurie Tuckett, nació el 5 de octubre de 1974 en Madison, Indiana. Su madre era una cristiana pentecostal fundamentalista y su padre, un obrero, doblemente convicto en los años 60. Laurie dijo haber sido abusada al menos en dos ocasiones en la edad de 5 y 12 años. En mayo de 1989, su madre descubrió que en la escuela ella se cambiaba de ropa para ponerse pantalones. La retó, comenzaron a discutir y finalmente quiso estrangular a Laurie. Tras este incidente, trabajadores sociales se involucraron en el asunto y los padres de Laurie acordaron con ellos visita sorpresa para asegurar que la niña no sufría abusos. Laurie y su madre continuaron llevándose pésimo y en un punto, la madre de Laurie se dirigió hasta el lugar de Hope Rippey. Otra de las personas involucradas. Y fue hasta su casa luego de enterarse de que el padre de Rippey le había comprado una tabla ouija a las niñas. Ella demandó que esa tabla fuera quemada y la casa de los Rippey exorcizada. Laurie se volvió progresivamente más rebelde luego de su cumpleaños número 15 y cada vez estaba más fascinada con el ocultismo. También le solía decir a sus amigas que estaba poseída por un espíritu para impresionarlas. Laurie comenzó a autoflagelarse, especialmente a partir de 1991 cuando empezó a salir con una chica que también lo hacía. Sus padres descubrieron las heridas que tenía y la ingresaron en un hospital el 19 de marzo de 1991. Se le prescribió un antidepresivo y fue dada de alta. Dos días después, junto a su novia y a una chica llamada Toni Lawrence, Laurie se cortó profundamente las muñecas y fue regresada al hospital. Después de tratar sus heridas, fue admitida en un hospital psiquiátrico. Laurie fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y confesó haber experimentado alucinaciones desde que era niña. Fue dada de alta el 12 de abril y abandonó la escuela en septiembre de 1991. Laurie permaneció en Louisville en octubre de 1991 para vivir con varios amigos. Es ahí donde conoce a Melinda Loveless y las dos se volvieron amigas a finales de noviembre. Ese mismo mes, Laurie se mudó nuevamente a Madison bajo la promesa de que su padre le compraría un auto. Igualmente pasaba la mayor parte de su tiempo en Louisville y New Albany y en diciembre junto a Melinda. Hope Anna Rippey nació el 9 de junio de 1976 en Madison. Su padre era ingeniero en una planta de energía. Sus padres se divorciaron en febrero de 1984 y se mudó con su madre y sus parientes a Quincy, Michigan durante tres años. Declaró más tarde que vivir con su familia en Michigan había sido algo intenso. Sus padres reanudaron su relación en Madison en 1987. Volvió a reunirse con sus amigas Laurie Tuckett y Tony Lawrence, a quienes conocía desde la infancia. Aunque los padres de estas veían a Laurie como una mala influencia. Hope comenzó a automutilarse a la edad de 15 años. Tony Lawrence nació en Madison el 14 de febrero de 1976. Su padre era calderero. Era amiga de la infancia de Hope. Sufrió abusos de un familiar a la edad de 9 años y fue violada por un adolescente un poco mayor a la edad de 14. De esto, ella obtuvo una orden de alejamiento para mantenerlo lejos. Inició terapia luego del incidente, pero no prosiguió con la misma. Comenzó a automutilarse e intentó quitarse la vida en octavo grado. Por lo que pueden ver, las chicas que cometieron este crimen o que más bien ayudaron, no habían tenido las mejores vidas. El 8 de enero de 1992, Laurie llamó a Melinda y le invitó a un concierto. Ella aceptó, pero con una condición. Quería que la noche incluyera un viaje a la casa de Shanda. Le dijo a Laurie que necesitaba su ayuda en un plan que había ideado para sacar a Shanda de su casa. Melinda le dijo que quería matar a Shanda. Y Laurie, sin detenerse a pensarlo dos veces, le dijo que era posible. Entonces, Laurie le contó a Melinda que ya le había pedido a dos chicas que las acompañaran esa noche. Melinda preguntó si estarían de acuerdo con el plan para atrapar a Shanda y Laurie le aseguró que no había problema. La verdad era que Laurie estaba segura de que una de las chicas, Tony Lawrence, no iría si se enteraba de qué se trataba la salida en realidad. Pero bueno, no le dijo. La otra chica, Hope Rippy, era una historia diferente. Laurie tenía mucha influencia sobre Hope y sabía que era capaz de pelear porque ya lo había hecho antes. Así que por ese lado, no tendrían problema. La primera parada de las jóvenes fue el Madison Walmart, donde Laurie y Hope robaron algunas baterías para el reproductor de CD de Laurie. Luego de esto, compraron unas hamburguesas en un restaurante de comida rápida. También combustible y cigarrillos y después se dirigieron hacia New Albany. Para ese entonces, ya habían seleccionado el lugar para llevar a Shanda y era un lugar que Laurie y sus amigos llamaron el Castillo de las Brujas. En realidad eran solo las ruinas de una gran mansión de piedra antigua cerca del río Ohio en Utica. Un pequeño pueblo río arriba de Jeffersonville. Las ruinas no eran más que eso, pedazos viejos de un edificio abandonado. Pero todavía quedaban partes intactas que daban miedo, como las mazmorras en las cuales una parte de este grupo había hecho rituales. En la noche del 10 de enero de 1992, Tony Lawrence, Hope Rippy y Laurie Tuckett manejaron el auto de Laurie desde Madison hasta la casa de los Loveless en New Albany. Al llegar al lugar, tomaron prestadas algunas prendas de Melinda y ella les mostró un cuchillo, diciéndoles que iba a asustar a Shanda con él. Laurie permitió que Hope manejara hasta Jeffersonville, en donde Shanda se quedaba con su padre los fines de semana. Pararon después en un McDonald's para pedir ayuda con las direcciones. Llegaron al hogar de Shanda antes del anochecer. Melinda le indicó a Hope y Tony dirigirse hasta la puerta de entrada y presentarse como amigas de Amanda. Y luego invitar a Shanda a visitar a Amanda, quien supuestamente la esperaba en The Witch's Castle, las ruinas. Shanda dijo que no podía acompañarlas porque sus padres estaban despiertos aún, y les pidió a las chicas que regresaran un poco después. Melinda se enojó en un principio, pero Hope y Tony la convencieron de que regresaran más tarde por Shanda. Las cuatro jóvenes cruzaron el río y asistieron a un concierto de punk rock de la banda Sunspring en un parque de patinaje cerca del Interestatal 65. Lawrence y Rippy perdieron interés rápidamente en la música y se fueron al estacionamiento, en donde tuvieron relaciones sexuales con dos hombres en el auto de Lori Tackett. Luego, las cuatro jóvenes se dirigieron nuevamente a la casa de Shanda. Durante el viaje, Melinda dijo que no podía esperar para matar a Shanda. Sin embargo, después repitió que solo quería asustarla. Cuando llegaron de vuelta a la casa, alrededor de las 12 y media pm, Tony rechazó ir a buscar a Shanda, así que Lori y Hope se dirigieron a la puerta. Melinda se escondió debajo de una sábana en el asiento trasero del auto con el cuchillo en mano. Hope le dijo a Shanda que Amanda todavía la estaba esperando en Witch's Castle y ella dudaba sobre ir o no con las chicas, pero finalmente accedió luego de cambiarse de ropa. Mientras ingresaban al auto, Hope comenzó a interrogar a Shanda acerca de su relación con Amanda. Entonces, Melinda, enojada por la conversación porque también la estaban preguntando si habían tenido relaciones, saltó del asiento trasero, puso el cuchillo en el cuerpo de Shanda y comenzó a interrogarla acerca de sus actividades sexuales. Condujeron hacia Utica, en dirección a Witch's Castle. Lori contó que una leyenda local decía que la casa había sido habitada por nueve brujas y que la gente del pueblo la había quemado para deshacerse de ellas. Todo esto para asustar un poco más a Shanda. La mitad de las chicas esperaba que no pasara nada, que simplemente era para asustarla y la otra mitad sabían a qué iban. Una vez en Witch's Castle, las jóvenes llevaron a Shanda, quien estaba llorando para ese punto, adentro del lugar y le ataron los pies y las manos con una cuerda. En un momento, Melinda se burló de Shanda, diciendo que tenía el pelo muy lindo y preguntándole cuán bonita sería si se lo cortasen. Todo esto, obviamente, asustó a Shanda aún más. Melinda comenzó a quitarle sus anillos y se los entregó a cada una de las jóvenes. Hope le quitó su reloj de Mickey Mouse y bailó el compás de la música que producía. Lori intimidó aún más a Shanda, diciéndole que el lugar estaba repleto de cadáveres humanos y que ella sería la siguiente. En el intento de amenazarla aún más, Lori sacó una remera de dentro del auto, que tenía un diseño impreso con una sonrisa, que tenía un agujero de bala pintado y sangre saliendo de ese agujero, e intentaron prenderla a fuego. Pero después temieron que ese fuego le avisara a otros autos que estaban ahí, así que directamente lo apagaron y se fueron con Shanda en el auto. Durante el viaje, Shanda continuó rogándole a las jóvenes que la llevaran de regreso a su casa. Melinda ordenó a Shanda quitarse el corpiño, el cual luego le pasó a Hope, quien se sacó su propio corpiño y se puso donde Shanda en su lugar, mientras manejaba. De un momento a otro se perdieron, pararon en una estación de servicio y taparon a Shanda con una manta. Mientras Lori se dirigía a la tienda para pedir direcciones, Tony llamaba a un chico que conocía en Louisville y conversó con él por unos minutos para disminuir los nervios, pero no mencionó nada acerca del secuestro. Volvieron al auto, siguieron camino, se perdieron otra vez y se detuvieron en otra estación de servicio. Ahí Tony y Hope avistaron a un par de chicos con quienes charlaron un momento para después volver al auto y seguir el viaje. Finalmente llegaron a un bosque cerca del hogar de Lori en Madison. Lori las guió hasta una caseta abandonada en un área densamente forestal. Tony y Hope estaban asustadas del lugar boscoso, así que se quedaron dentro del auto. Además de que en realidad para ese momento ya no querían estar ahí. Se notaba lo que estaba a punto de pasar. Melinda y Lori obligaron a Shanda a desvestirse hasta quedar solo en ropa interior. Luego Melinda agredió a Shanda a golpes. Golpeó repetidamente su cara contra su rodilla, lo que provocó cortes profundos en la boca de Shanda al golpear contra sus propios brackets. Empezó a salirle sangre por la boca de a montones. Después trató de cortarle el cuello a Shanda, pero el cuchillo estaba demasiado desafilado. En ese punto Melinda y Lori eran quienes estaban realmente enfocadas en matar a Shanda. Siguieron intentando que el cuchillo atravesara el cuello de Shanda, pero ella se lograba zafar. Es entonces que Hope salió del auto para sostener a Shanda mientras Melinda y Lori se turnaban para apuñalarla en el pecho. A Tony, quien seguía dentro del auto, negándose a participar, le dijo que solamente estaba tratando de hacer que Shanda se zafara del ataque, no ayudando. Melinda envolvió sus brazos alrededor de las piernas de Shanda mientras Lori sacaba una cuerda de su bolsillo, la deslizaba alrededor del cuello de Shanda y la retorcía con fuerza. Finalmente la ahorcaron y tomaron su cuerpo inmóvil para ponerlo en el baúl del auto. Hope y Tony le subieron el volumen a la radio para que no se escucharan los gritos de la chica, hasta que cesaron una vez que la subieron al auto. Hope declaró que estaba muy asustada y temblando, que Tony le sostenía la mano para que parara. Las chicas manejaron hasta la casa de Lori en las cercanías y entraron para tomar algo y limpiarse. Cuando escucharon a Shanda gritar dentro del maletero del auto, Lori salió con un cuchillo de cocina y la apuñaló varias veces más para regresar nuevamente unos minutos más tarde cubierta de sangre. Luego de lavarse, Lori le leyó el futuro a las chicas con sus piedras rúnicas. A las dos y media de la mañana, Tony y Hope se quedaron en el lugar mientras Lori y Melinda salían de paseo, manejando hasta el pueblo cercano de Kanan. Shanda continuaba llorando y haciendo ruidos gurgoteantes. Y cada vez que eso pasaba, cada vez que Shanda hacía mucho ruido, la golpeaban. Esta vez, cuando abrieron el maletero, Shanda se sentó de repente cubierta de sangre y con los ojos en blanco. Las chicas lo describen como que había abierto los ojos pero no del todo y los tenía muy atrás así que solamente se veía esa parte blanca. No podía hablar, se tamaleaba un poco. Lori la golpeó con una llave de cruceta hasta que se quedó en silencio, alegando luego que había sentido su cráneo ceder bajo los impactos. También hubo reportes de que Shanda había sido atacada sexualmente con la misma herramienta, varias veces. Melinda y Lori regresaron al lugar de esta última justo antes del amanecer para limpiarse otra vez. Hope preguntó sobre Shanda y Lori le describió toda la tortura, riéndose. Luego condujo hasta una pila de basura en donde abrieron el maletero para mirar a Shanda, pero Melinda se rehusó. Hope exparció Windex, el limpiavidrios, sobre el cuerpo de Shanda y se burló diciendo Todo el ruido que estaban haciendo hizo que la madre de Lori se despertara y fuese hasta el patio. Pero su vista desde ahí era del frente del auto y de cómo las chicas hablaban entre sí viendo la baulera. Preguntó qué estaban haciendo y su hija le contestó que intentaban hacer fuego. Ella le dijo que no y que se fueran, que no era hora de ponerse a hacer esas cosas ahí. Estuvo a punto de descubrir el crimen de las chicas pero no lo hizo. Las jóvenes condujeron hasta una estación de servicio cerca de la escuela Madison Consolidated. Cargaron combustible en el auto y compraron una botella de 2 litros de Pepsi. Lori tiró toda la bebida de la botella y la rellenó con combustible también. Condujeron hacia el norte de Madison pasando la zona de entrenamiento militar de Jefferson Proving Ground hacia Lemon Road por la ruta 421, un lugar que ya era conocido por Hope. Tony permaneció en el auto mientras Lori y Hope envolvían a Shanda, quien todavía estaba con vida, en una manta y desde ahí la llevaron hasta un campo vacío. Al sacar su cuerpo, Tony no quiso mirar, vio su brazo moverse y se concentró en la música de la radio porque realmente no quería estar ahí. Lori hizo que Hope perdiera el combustible sobre Shanda y desde ahí la prendieron fuego. Belinda no estaba convencida de que Shanda estuviese muerta, así que regresó unos minutos más tarde para echarle el resto del combustible encima. Después fueron a McDonald's alrededor de las 9 y media de la mañana para desayunar y ahí en ese momento todavía estaban haciendo chistes, todavía estaban riéndose e incluso tuvieron oportunidad de hacer un chiste acerca de cómo las salchichas que estaban comiendo se parecían al cuerpo de Shanda. Tony llamó por teléfono a uno de sus amigos y le contó acerca del crimen. Después Lori dejó a Tony y Hope en sus hogares y finalmente regresó a su pueblo con Melinda. La amiga de Melinda, Crystal, recibió una llamada de su parte llorando y pidiéndole que fuera hasta su casa. Cuando Crystal llegó, las chicas le contaron lo que había pasado. Melinda en ese momento ya no estaba riendo sino que estaba llorando desconsoladamente. Lori por alguna razón se reía, decía que ya no se sentía mal por haber matado a Shanda. Melinda, después de esto, llamó a Amanda para decirle que algo terrible había pasado y avisar que iba en camino a hablarle. Condujeron el auto del crimen hasta el shopping donde Amanda trabajaba, el mismo donde más tarde le contaron la historia completa. Tanto Amanda como Crystal se negaban a creerles hasta que Lori les mostró el maletero del auto en donde todavía había salpicadoras de sangre y también las medias de Shanda. Las manchas de sangre, por cierto, trataron de borrarlas pero no pudieron. Amanda en ese momento vio el baúl, reconoció que eran las medias de Shanda y se horrorizó. Pidió ser llevada a su casa inmediatamente. Cuando llegaron, Melinda la besó, le dijo que la amaba y le pidió no contarle nada a nadie de lo sucedido. Amanda prometió no hacerlo y luego entró. En todo esto, nunca le contó nada a nadie hasta que se vieron las consecuencias más tarde. A eso de las 4 de la mañana, el padre de Shanda se despertó por el ruido de televisión todavía encendida. Fue hasta el living a ver qué estaba pasando, apagó la tele y sintió que había como un viento, había más aire. Vio entonces que la puerta de la cocina estaba abierta y creyó que uno de sus hijos mayores la habría dejado así después de llegar tarde a la casa. De hecho, hizo una reflexión como diciendo, bueno, tendré que hablar con este jovencito a la mañana acerca de no dejar la puerta abierta de noche. Procedió a cerrarla y antes de ir a su habitación de vuelta, pasó por la de Shanda pero no la vio ahí. Pensó entonces que se habría quedado dormida en una de las camas de abajo. Se fue a dormir sin mirar. Es así que volvió a despertarse 3 horas después a las 7 de la mañana. Aquel día tenía que hacer una remodelación con su padre y el padrastro de Shanda, así que debía levantarse rápido de la cama porque llegarían en cualquier momento. Su esposa Sharon fue a despertar a Shanda al piso de abajo, donde creían que había dormido, mientras Steve se preparaba un café. Pero no la encontró. Desesperado, Steve pensó que su hija habría ido a sacar al perro de la familia a pasear y que entonces, al cerrarle la puerta, los había dejado afuera. Buscaron por todos lados, pero Shanda no estaba cerca de la casa. Es entonces que vio a Sparky, el perro de la familia, cojeando por el camino de entrada. Gemía y arrastraba sus patas traseras. Se dio cuenta de que, evidentemente, Shanda no estaba. El padre de Steve pensó que Shanda habría sacado a pasear al perro y alguien en ese momento se la llevó. Temprano, en la mañana del 11 de enero de 1992, dos hermanos estaban manejando hacia el campo de entrenamiento militar de Jefferson Proving Ground para ir de casa. Cuando notaron un bulto al costado del camino. Inicialmente pensaron que se trataba de un maniquí, cosa que suele pasar en muchos de estos casos. Y después de salir del auto, se dieron cuenta de que claramente era el cuerpo calcinado de una niña. Llamaron a la policía a las 10 y 55 de la mañana y se les pidió que regresaran a donde se encontraba el cuerpo. Es entonces que comienza la investigación y la recolección de evidencia. Estudiaron la posición de los brazos de la víctima, que estaban levantados en el aire con los puños cerrados. Y parecía que la posición de los brazos podría significar que la joven estaba viva cuando la prendieron fuego. Y que había luchado para liberarse de una bata o una manta en llamas. Eso explicaba la tela roja quemada que sostenía con fuerza todavía en sus puños. Inicialmente pensaron que tenía que ver con drogas, con algún trato que había salido mal. Y no creían que el crimen estuviera relacionado por gente local. Y esto más que nada porque no reconocían a Yanda como una niña de 12 años. Porque estaba un poco más desarrollada que otras chicas de su edad. Entonces pensaron que podría ser una persona más grande. De todas formas, ya de entrada era difícil reconocerla por la cantidad de golpes, por la cantidad de cosas que le habían hecho. Y también por las quemaduras. Además notaron que el cuerpo había sido colocado en una posición sugerente. Lo que demostraba que el hecho se había cometido con ciertas intenciones. También se encontró que la cara y las manos de la víctima habían sido especialmente quemadas. En un intento de mantenerla irreconocible. Para ese entonces el padre de Yanda ya se había dado cuenta de que su hija estaba desaparecida. Aparte estaba con su propio padre y con el padrastro de Yanda. Así que ya habían empezado a buscarla por todas partes. Llamaron a vecinos, a amigos. Se comunicó también con la madre de Yanda cerca de las 2 de la tarde. Y para ese entonces se juntaron en la oficina del sheriff. Y finalmente hicieron la denuncia por persona desaparecida. Todo esto estaba pasando en el mismo día. Habían dejado el cuerpo en el campo, lo habían descubierto. La policía estaba intentando averiguar quién era. Preguntando por personas que estuviesen marcadas como desaparecidas. Y mientras tanto a Tony y a Hope las carcomía la culpa. Entonces, a las 8 y 20 de la noche, Tony y Hope, histéricas, fueron hasta la policía del condado acompañadas por sus padres. Ahí empezaron a declarar inmediatamente. Tony no paraba de llorar. Y era difícil de entender, pero no solo eso, sino que también tuvieron que hacer varias pausas. Porque le estaban agarrando ataques de nervios. Y la verdad es que como no la conocían a Yanda y apenas conocían a Melinda, la habían conocido unos días antes. No tenían mucha información, solamente sabían que la víctima se llamaba Yanda. Eso es todo lo que sabían, aparte de la historia que les contó Melinda acerca de por qué la quería matar. De todas formas, entre esta información, la denuncia y el cuerpo recién encontrado, se pudo vincular todo para dar con que la mujer que había sido encontrada era claramente Yanda. Aparte de que coincidía justo con que había sido quemada. Los detectives pudieron conseguir los registros dentales que identificaron positivamente a Yanda como la víctima. Y después de hacer todas las conexiones, se pudo identificar y arrestar a las cuatro chicas que habían estado involucradas. Así que se arrestó a Melinda Loveless y a Lori Tuckett el 12 de enero. Fue posible, más que nada y casi enteramente, por las declaraciones de Tony Lawrence y Hope Rippey. La fiscalía declaró inmediatamente sus intenciones de juzgar a Melinda y Lori como adultas. Por varios meses, la fiscalía y los abogados defensores no revelaron ninguna información respecto al caso, dando a los medios solamente las declaraciones de Tony y Hope. El juicio comenzó en 1993. El 14 de diciembre de 1992 fue el día de apertura de la audiencia de sentencia de Melinda Loveless. Y el caso, para entonces, ya estaba en boca de todos. Fue muy controversial por todos los factores que ya les describí antes. Eran menores, fue una tortura brutal y los perfiles de las chicas eran perfectos para crear una narrativa interesante en los diarios. Como si de un cuento se tratara. Las malas eran todas lesbianas. A una de ellas encima le gustaba el ocultismo. Y para los noventas seguía siendo bastante tabú todo el tema de la homosexualidad. A tal punto en que se podía usar a favor de crear villanas, antagonistas malvadas. Y la víctima era una chica bien. Ambos padres se preocupaban por ella, tenía buenas notas, muchos amigos, jugaba deportes, se cuidaba el pelo. Cosas que se podían mencionar y alimentar este relato de una forma en que los medios lo hicieran explotar. Es así como todo esto junto llegó a ser uno de los casos más conocidos en aquel momento. Todos estaban esperando el juicio y querían sentencias duras. El fiscal le describió a la sala el secuestro de Yanda, el viaje al castillo de las brujas, la golpiza y el estrangulamiento. El encarcelamiento de Yanda en el baúl y las golpizas con la herramienta de hierro. Todo esto con las imágenes del cuerpo quemado de Yanda. Durante la audiencia también se habló de las cartas. Había una muy específica en la cual Melinda escribe que quiere matar a Yanda. Cosa que evidentemente es una prueba de que lo tenía planeado desde antes. Pero también se aclaró que no se debían usar las otras cartas porque el único objetivo de leer a aquellas que tenían contenido sexual era él sensacionalizar el caso y reforzaban el problema de homofobia que ella se venía intentando combatir. El fiscal sin embargo estaba a favor de que se tuvieran en cuenta todas las cartas. Más allá de este altercado durante el proceso, las conclusiones eran claras. Melinda había planeado y ejecutado el asesinato de Yanda Shatter. Las cuatro jóvenes entonces fueron juzgadas como adultas y para evitar la pena de muerte todas aceptaron tratos para colaborar. Las cuatro jóvenes tenían, como ya les dije, un pasado bastante turbulento, bastante malo. Hubo abuso sexual, físico, abuso psicológico. No la pasaron bien durante sus infancias y adolescencias. Tony Lawrence, Hope Rippy y Lori Tackett tenían historial de comportamiento auto-elecionador. Todas se la estimaban. Tackett había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y sufría alucinaciones. Melinda, quien había planeado y sido la jefa del ataque, justamente era la que más historial de abuso y trastornos mentales tenía. Entonces se pedía que todo esto se tuviera en cuenta. Finalmente, Lori Tackett y Melinda Loveless fueron sentenciadas a 60 años de prisión, que se cumplirían en la cárcel de mujeres de Indiana en Indianópolis. Tackett fue liberada en el 2018 y cumplió libertad condicional por un año. Lo increíble y lo que evidentemente fue terrible para muchas personas es que Melinda fue liberada en el 2019. Hope Rippy fue sentenciada a 60 años, con 10 años suspendidos por circunstancias mitigantes, más 10 años de libertad condicional supervisada. Por apelación, un juez redujo su sentencia a 35 años. Y a cambio de su cooperación, a Tony Lawrence se le permitió declararse culpable a un cargo de confinamiento criminal y fue sentenciada a un máximo de 20 años. Tengan en cuenta que Tony había sido una de las más afectadas por el crimen porque de entrada ni siquiera estaba de acuerdo en todo eso. Y se podía ver porque cuando estuvo en la cárcel, más que nada las primeras semanas en las cuales no se le comunicaba qué iba a pasar, cuándo iba a declarar y cuándo se iba a poder liberar de todo eso, la encerraron en una celda donde estaba vigilada todo el tiempo. Un fin de semana, cuando sus padres se habían ido de viaje a otro estado, tomó un montón de pastillas y quedó en coma durante 5 días. De modo que, como pueden ver, no era una persona muy estable mentalmente y realmente le había afectado mucho todo lo que pasó. Y cada persona tiene opiniones diferentes con respecto a cuánto merecía cada chica de sentencia, si todas estaban en el plan, si había una que participó menos, que participó más. Hay gente que está de acuerdo con la sentencia que le dieron a Tony y otras personas que no. Más allá de eso, en octubre de 2007, el abogado de Melinda solicitó una audiencia para discutir la liberación. Para justamente intentar liberarla, dijo que Melinda sufría de un profundo retraso por abusos en su infancia. Además, dijo que no había sido representada y aconsejada correctamente por su abogado asignado durante su sentencia. Lo que causó que acepte un trato en base a presunciones exageradas sobre su posibilidad de recibir la pena de muerte. Él dijo también que Melinda, quien tenía 16 años cuando firmó el acuerdo, era muy joven para entrar en una relación contractual con el estado de Indiana sin el consentimiento de un padre o curador, el cual no había sido otorgado. Si el juez aceptaba estos argumentos, Melinda podría haber sido rejuzgada o liberada inmediatamente. Ya en el 2008, la petición de Melinda fue rechazada por el juez de distrito de Jefferson en ese momento, Ted Todd. Entonces, Tony Lawrence fue liberada el 14 de diciembre del 2000, luego de 9 años de cárcel. Él permaneció en libertad condicional hasta el 2002. El 28 de abril de 2006, Hope Rippey fue liberada de la prisión de mujeres de Indiana, bajó también en libertad condicional luego de cumplir 14 años de su condena original. Y permaneció en libertad condicional por 5 años hasta abril de 2011. Loretta Kett fue liberada del centro correccional de Rockville el 11 de enero de 2018, luego de servir casi 26 años. Y estuvo en libertad condicional un año. Melinda fue liberada el 5 de septiembre de 2019, después de cumplir más de 26 años, y todavía está en libertad condicional. A día de hoy todavía hay mucho revuelo con respecto a eso. Hay entrevistas de ella de hace unos años, en las cuales parece arrepentida, parece que lo siente, pero hay gente que no le cree. Y eso está en cada uno. La realidad es que no sé exactamente bajo qué creencias la soltaron tan rápido. Es decir, no sé quién firmó diciendo que Melinda Loveless está bien para estar ensuciado. Unos años después del crimen, en 1991, se condenó al padre de Melinda. Y una vez que fue liberado, intentó demandar a la cárcel del condado de Floyd por una suma de 39 millones de dólares en la Corte Federal. Porque, según él, había sufrido castigos crueles e inusuales durante esos dos años de encarcelamiento. Esto no tuvo éxito. Y piensen que algunas de sus quejas incluían que no lo habían dejado dormir en su cama durante el día o leer el diario. Lamentablemente, el padre de Shanda, Stephen Shatter, murió de alcoholismo en 2005, a los 53 años. Después del crimen, después de descubrir lo que le pasó a su hija, quedó completamente destruido. Jackie, la madre de Shanda, dijo que él definitivamente murió debido a un corazón roto. Se estableció una fundación estudiantil a nombre de Shanda Shatter en enero de 2009. La fundación planeaba proveer de becas a dos estudiantes por año en New Albany. Una para un estudiante que continuaba su educación y otra para un estudiante que comenzaba su carrera. Y debía comprar equipo y herramientas. La madre de Shanda, en 2018, dijo que esta fundación ya no estaba en funcionamiento y que ya no aceptaban donaciones. Una de las cosas más controversiales es lo que pasa en 2012. La madre de Shanda hizo un contacto con Melinda Loveless. Y es que Jackie donó un cachorro llamado Ángel como tributo a Shanda para que Melinda lo entrenara en el programa de asistencia canina de Indiana a través del proyecto Project to Heal, el que proveía de mascotas de servicio a gente con discapacidades. Hay toda una entrevista a Melinda. Justamente este es uno de los eventos más criticados. No tanto por Jackie, sino más bien porque en un momento, por ejemplo, Melinda se larga a llorar, pero sin lágrimas, nadie le cree. Ya se empezaban a preguntar por qué estaba tan libre Melinda. Pero de una u otra forma, Melinda entrenó perros para este programa por varios años. Y de hecho, ella tenía la intención de donar un perro por año en honor a Shanda. Finalmente, este caso apareció en el programa del Dr. Phil y Amanda estuvo ahí siendo entrevistada. Ahora, no les puedo poner la entrevista porque son muy cuidadosos con el copyright, ni de ejemplo se los puedo mostrar, pero recomiendo ir a verla. Como sea, durante todo el tiempo se pone a la defensiva y actúa como si ella no tuviera nada que ver con el crimen. Quizás sea bueno recordarles que Shanda tenía 12 años cuando comenzaron a tener relaciones sexuales. No solo eso, sino que Amanda dijo que ella no hizo nada, sino que Shanda fue la que realizó el primer movimiento encerrándola en su baño. También dijo en esa entrevista que fue con el oficial de correccional que conocía con algunas de las cartas que Melinda le había escrito, en las cuales avisaba que quería matar a Shanda, pero que después no escuchó nada más del tema hasta que ya la habían matado. En el programa realmente habla con mucha arrogancia, muy muy a la defensiva, y Jackie, la madre de Shanda, dice que cree que ella también debería haber estado en la cárcel, que es cómplice de este crimen y que sabía lo que iba a pasar. Mientras que Amanda se defiende diciendo que no tenía nada que ver, que ella también perdió muchas libertades, nombra por alguna razón que la sacaron del equipo de básquet, y que la gente no conoce su historia. Es un poco raro, vayan a verlo si quieren, si no se quieren quedar con mi manera de verlo personalmente, y juzgarlo por ustedes mismos. Está en YouTube, ese cacho de entrevistas está en YouTube. También está el programa de Dr. Phil en internet, no está en YouTube porque como les digo, son bravos con el copyright, pero seguramente lo pueden encontrar. De momento, eso es todo lo que tengo para decir acerca del caso, díganme qué opinan, también qué opinan acerca de las sentencias, y de cómo se comportó Amanda, o de si tenía que también estar en la cárcel, qué es lo que opinaba Jackie. Es un crimen muy lamentable, tiene un documental, tiene este episodio del Dr. Phil, y también tiene un libro, por si quieren saber un poco más del caso. Pero bueno, hasta acá llegamos, acá están mis Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios, y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara, y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.